Siempre el otoño e invierno es una época de muchas infecciones respiratorias, más que nada, pero bueno, como te vuelvo a repetir, en ese año de pandemia nos mal acostumbramos a estar prácticamente sanos porque estábamos todos como en una burbuja y ahora volvimos al ruedo de lo que era más o menos habitual en estas épocas de frío y de tantas infecciones respiratorias. Y es un tema que asustia mucho a los padres. Hemos dejado de lado los cuidados, evidentemente, los chicos inclusive, más que nada, que por ahí en el colegio, en la escuela, que debe ser el ámbito de mayor contacto y en algunos deportes también terminan contagiándose. Exactamente. Sí, aparte los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que sociabilizar, es una parte de su desarrollo, tampoco los podemos tener en esta época del año aislados o en una burbuja porque es parte de su crecimiento, o sea, ellos tienen que ir contactando con el entorno, con todos estos gérmenes y tienen que ir haciendo su memoria inmunológica y todo el desarrollo para tener su sistema inmune adecuado. Lo que pasa es que los padres que se iniciaron o un año antes o durante la pandemia no estaban habituados a esto y sí, llegan desolados, llorando al consultorio diciendo, doctora, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué tratamiento no estoy haciendo? ¿Por qué mis hijos se enferman? Y uno por ahí, lo que yo hago es perder un poquito más de tiempo y explicarle que en esta época van a contar con los dedos de la mano quizás los días que estén sanos, sin mocos y sin catarro, porque es como que van a ir notando que se agudizó un cuadro, va mejorando, cuando parece que ya van dejando atrás los mocos y todos se vuelven a recontagiar, entonces es como un circuito así que no tiene salida, pero es lo habitual en esta época del frío y el invierno recién ha empezado, así que tenemos tres largos meses todavía por delante y hay que tener paciencia y tratar de convivir con estas infecciones respiratorias, y bueno, teniendo los cuidados y los recaudos para tratar de contagiarse lo menos posible. Claro.